Los trailers de Apex Legends han sido revelados y no voy a ser como todos los canales de YouTube normalmente lo que han hecho que es subir los trailers a su canal porque eso a lo mejor ya los vieron ustedes. Lo que vamos a hacer hoy es enseñarles 50 cosas que no viste que aparecieron en estos trailers. Así que vamos a comenzar para que podamos analizar todo lo que se viene a primera vista y también sobre bambalinas sobre la temporada 2 de Apex Legends. También otra cosa, hay un canal de Apex Legends también en español que se encarga de hacer análisis y se hizo un análisis increíble de este trailer antes de que yo subiera este video. El señor se llama Raciel Jr. y va a estar aquí en la descripción para que también te complementes con la información que él dio. La verdad en lo personal no he visto ese video y sin muchas cosas de las que él digo yo las digo aquí. Déjenme decir que yo no he visto ese video pero siempre el muchacho trae contenido increíble para Apex Legends y también sobre el mundo de Titan. También sabe demasiado, sabe mucho más que yo sobre estos temas. Así que si tienen alguna duda vayan a ese canal porque no quedarán desilusionados con ese gran contenido. Ok, comenzamos rápidamente con el análisis del trailer sobre todas las cosas que no vieron. Bueno, comenzando aquí empezamos con un nuevo personaje con la computadora. Todo el mundo sabe que es Crypto el que está a punto de hackear la torre de control. También vemos un nuevo icono, un nuevo logo que porta este jugador. No sabemos especialmente si sea su logo característico. Luego vemos que está accesando hacia el código madre de la torre. Tenemos demasiadas pruebas ya para saber que este muchacho va a ser el que se va a encargar de colocar el hack o el PM o lo que tú quieras para poder desactivar la torre. Que ya lo habíamos dicho en otros videos anteriores de acuerdo a teorías que acertamos estas teorías. Así que like por acertar las teorías. Comenzamos con este skin de la Hemlock. Un skin azul que es diferente a todos los skins que han salido. Vemos que este es el disparo único. Vemos que se mantiene la Hemlock en disparo único. Luego vemos al señor Crypto que no tiene rastas ya. Que está usando otro tipo de skin. Ya es un skin legendario. No sabemos si será el skin madre que utilizará normalmente en este juego. Vamos con la aparición de Mirage y la L-Star. Con un skin rojito normal, normal, aunque se ha mostrado en los demás videos. Y esto es muy interesante. El daño de la L-Star. Vemos que daña a Octane sin tener que tocarlo. Esto habla mucho de que puede ser que esta arma haga daño sin la necesidad de tocar a los enemigos. Ya que esto lo habían dicho en la E3 que iba a hacer daño sin tocar. También vemos el sobrecalentamiento de lo que es la L-Star. Procedimos un poquito más adelante con el trailer. Cualquier cosa de estos trailers se los voy a dejar al final del video. Primero es este, luego es el que van a ver. Estamos analizándoles en orden cronológico de acuerdo a la historia. Esto me sorprende. Vemos la ulti de Watson que ya fue revelada propiamente en el trailer de la E3 con el gameplay de Watson. Pero este emote me sorprende. Será un emote nuevo para kill. Será un emote nuevo cuando Octane está volando con el tipo, con el palo para sacar las fotos. Lo que es el selfie stick. Vemos la kill por parte de la señorita Watson. Luego vemos que se activa el PM. Y esto me sorprende bastante. Hay voladores rojos pero también aparecen unos voladores azules. ¿Qué será que hagan estos muchachones? Vemos que Octane es revivido por la señorita Watson. Cinemática que ya habíamos visto antes en E3. Sin embargo se ve muy bien. Eso también me gusta bastante. Es que Octane aparece sin un ojo en sus lentes, en sus gogles. ¿Será que ahora se mostrará el daño en la armadura de acuerdo a como pase la historia? ¿O será que simplemente lo quisieron agregar para darle un toque más emocionante? Vemos que la fauna compienza entrar a lo que es el trailer. Luego vemos a todos volando. Lo que son con un equilibre soundtrack aquí. A todos volando al lado de las patas de los leviatanes. Aplastando aquí lo que son los puentes o una ciudad cerca de ahí. Vemos el gran ojo del leviatán. Que yo había dicho que iba a ser un leviatán. Pero todo el mundo andaba diciendo que iban a ser dragones. Y esta parte me interesa bastante. Ya que hay dos leviatanes adentro. Hay uno acá y otro en la parte más de adelante. No sabemos en qué parte están. Y el volador azul intenta comerse a Watson. ¿Significará que estos voladores de cierta forma le harán daño a Watson? ¿O qué será que es lo que está pasando en este momento? Vamos con el segundo trailer. Y empezamos rápidamente con la pierna del leviatán. Y dos huellas en esta parte del mapa. Así que lo más probable es que el leviatán se mueva durante la partida. Vemos unos emotes de caída que luego son anunciados en este mismo trailer. No sé si cada uno vaya a tener un emote diferente. O compras el emote igual que en Fortnite. Y todos lo hacen igual. No lo sé. Eso tendremos que verlo. Imagino que vas a tener que meterle dinerito. Pero bueno. Vamos a la parte de cascadas. Completamente destruido. Completamente destruido. Ya sea por la entrada del leviatán. Yo creo que es por la entrada del leviatán. Vemos la otra parte de la torre de repulsión. Que fue destruida por la parte del PM. De hecho en esta parte del trailer dicen que un PM destruyó la torre. Sabemos que es el señor Crypto. Mucha gente anda diciendo que era laptop de Watson. No señores. Es la laptop de Crypto. Vemos como los bridge están cambiando. Y vemos una pierna del leviatán aquí. Vemos la otra pierna del leviatán acá. Así que por lo que podemos decidir. Que uno de los leviatanes está en bridge. Y el segundo leviatán podemos verlo a las afueras de Bunker señores. No creo que sea el mismo de bridge. De hecho está cerca de bridge. Creo que es el mismo de bridge. Cualquier cosa. No sé si se estarán desplazando durante todo el mapa. Eso lo tendremos que ver. Nueva estructura de parte afuera. Abajo de la atalaya principal. Es un lugar que había muchísimo terreno limpio. Qué bueno que metieron una nueva estructura. El bosque quemado está reforestado. Hay nueva estructura. Nueva ciudad. También vemos una ciudad muy nueva. En la parte por encima de lo que son los puentes. Y vemos muchos ziplines ahí. Tenemos que ver mucha manera de desplazarse por esa zona. Y vemos las patas de los leviatanes al final. Hay que ver obviamente hay un leviatán aquí. Vemos a los voladores encerrados. ¿Será que ahora podamos usar los voladores para transportarnos? Eso me genera mucho ruido. ¿Por qué encerrados? ¿Quién se encarga de encerrarlos? Vemos un skin de la flatline. No señores. No es un skin nuevo. Este skin ya estaba. Es un skin legendario. Ya estaba. Así que no hay skin nuevo para la flatline. Nadie usa la flatline. Ok. Los leviatanes adentro del mapa. Vemos que están descendiendo las lesiones por la parte de bridge. Que está bridge completamente destruido. Vemos la ulti. Vemos un nuevo finisher del señor caustic. Está muy bueno. No sé si es un nuevo finisher. Pero se ve muy bueno. Se ve muy pro. Con un nuevo skin. Y esto me sorprende. Skin nuevo para Bloodhound. Casi no se alcanza a ver en el trailer. Lo vi así a puro reojo. Skin nuevo para Bloodhound. Y también skin nuevo para Pathfinder. Se viene un skin nuevo para Pathfinder. Así que muy probablemente todos los skins vayan a salir para muchísimas leyendas. Hay un skin en skin de Craver. Ya está. Hace bastante tiempo que ya está. Vemos. Yo pensé que ese era un skin nuevo de la Hemlock. No. Porque hasta se escucha diferente. Pero es lo mismo. Hay un finisher que ya está. El de Mirage. Use mucho tiempo de Mirage. Y vemos como la pata cae sobre Mirage. No sé si vaya a ser porque Leviathan se mueva. O por otra circunstancia. Entonces vemos estas tres cositas importantes. Comenzamos con el nuevo skin de la Spitfire Intimidator. Buenísimo. El skin. Lo que es legendario del Prince of Darkness. Príncipe de la Oscuridad. Del señor Caustic. Y el Tigre de Jade del señor Octane. Se me hace muy grande la cabeza. Siento que te van a meter. Muchísimos. Disparos. Vemos de Iron Rampage. Que puede ser un skin al nivel 100, 110 de la R301. O también puede ser un skin que tú desbloquees. Que tenga una animación. Vemos ahí un emote de Watson. Me sorprende eso bastante. No sé si hoy vamos a tener emotes y podamos hacerlos en cualquier momento. No sé. Vemos el finisher de Watson. Un finisher donde se desintegra Gibraltar. Vemos la nueva L-Star. Y los Z-Plains que comentaban. Esa nueva estructura que va a haber por encima de breaches. De puentes. Y lo que les comentaba al inicio. Lo que son las Sky Dives. Que son como caídas con estilo. Vemos al Octane corriendo. Vemos a la Great haciendo ciertas maniobras. No sé si tú compararás y podrás hacerlo para cada uno. O cada uno tendrá un Sky Dive diferente. Porque vemos que cada uno hace cosas diferentes. Pero es raro porque los otros jugadores no están haciendo nada. Y esta es la parte de rankeo importantísimo. Vemos una Mozambique derribando a dos jugadores de dos disparos. ¿Será que se viene un bufueo increíble para la Mozambique? Ojalá y sí. Y la hagan un poquito mejor. De hecho se ve diferente a la Mozambique. Se ve mucho mejor. Vemos todos los rangos. Eso está como que implícito. En la parte de Bridges. Lo que comentaba mucho Sea Plains. En la parte superior. También el nuevo skin de 100, 110. No sé si sea del nivel 100 o 110 de la R301. Pero vemos muchas estructuras ahí nuevas. Y muchos Sea Plains. Para desplazarse en esa zona. Vemos al Leviatán por encima de nosotros. Que hay un Leviatán en la parte de Bridges. Y esta parte me interesa mucho. ¿Por qué? Tenemos skin legendario para Watson. Tenemos un skin que ya anunciaron para el señorito Octane. Y también tenemos un skin increíble para la señorita Bangalore. Que no se alcanza a ver aquí. Pero bueno. Así que vamos a poner otra captura. Otra captura. Otro skin legendario para la señorita Bangalore. Y también lo que me genera mucho ruido. Es que están los tres juntos. ¿Será que ahora cuando ganes la partida. Aparecerán los tres. Asesinando al último que eliminaron. No sé. Eso me gustaría. Sería muy bueno. Tener como una cámara de muerte. O como una muerte final. Para los jugadores. Que termines eliminándolos. Vemos la pata del Leviatán al final. Yo no sé si los Leviatanes se estarán moviendo. Si los Leviatanes de cierta forma seguirán en su mismo lugar. La verdad es que vimos demasiadas cosas en este trailer. Aquí vemos a los voladores volando en la parte posterior de la pantalla de carga. Que casi nunca nadie ve las pantallas de carga. Pero se ve el Leviatán volando en la parte posterior de la pantalla de carga. Perdón, a los voladores. No a los Leviatanes. Se ven los Leviatanes ahí parados. Y también se ven los voladores. Yo sé que el video lo tuve que hacer muy muy rápido. A una velocidad súper turbo. Y si no lo entendiste. Ponlo un poquito más lento. Para que vayamos analizando con más cautela. ¿Por qué? Para no ir perdiendo el hilo de los trailers. Ok. Cualquier cosa. Si no puse los trailers en este video. Van a estar aquí en la descripción. Para que vayas a verlos. De cualquier forma. Fuimos analizando el trailer paso a paso. Pero no me quise detener tanto. Simplemente quise mencionar las cosas más rápido. Para que tú fueras viendo qué es lo que hay. Porque también obviamente no hay que como que spoilear todo. Porque hay que esperar a que venga la nueva temporada. Pero tres preguntas importantes. ¿Será que los Leviatanes, los voladores azules te hagan daño? ¿Los voladores rojos los podremos usar? ¿Y será que entre algún otro Leviatán al mapa? Y otra cosita. ¿Será que Crypto sea una leyenda para usar? ¿O solamente será un personaje antagonista? Déjame tus teorías aquí abajo. Porque voy a leer absolutamente todas. Y si no sabes por qué está pasando esto. Recuerda que hay dos videos anteriores. Donde hablo sobre toda la información de la historia de Apex Legends. Desde que se encuentra la torre de repulsión activada. Hasta que encontramos el laptop de Crypto en cierta ubicación. Y ahí nos habíamos quedado. Y ahorita me acaban de decir que el pantano se está secando. Así que increíble, increíble, increíble. Y pues bueno. Yo soy Cheto. Espero que te haya gustado bastante este video. Si te gustó regálame un like. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y comparte este video para que más gente logra. Si hay más dudas. Recuerda que en la descripción también te va a quedar el video del señor Raciel Jr. Que también le hizo un análisis un poquito más a fondo. Detenido y con más cautela. Y también el muchacho sabe mucho más del mundo de Titan. Pues bueno. Ahí lo guachamos. Titanfall. No Titanfall. Ahí lo guachamos gente bonita. Bye. Chau.